...pumimos la mar en el arco río, la cantidad de situaciones que tuvimos, sacaron 3, 4, 4, 5, 5, 6... ...lo de hoy muchachos hace mucho no lo ve bien, pero bueno, esto es fútbol y hay que estar tranquilos... ...perder de esta forma, no le gusta a nadie, pero perder de esta forma que me te deja un poquito la dignidad y el orgullo alto... ...que es lo importante. ¿En cuándo te molestó lo que pasó en el premio? Porque vos decías que lo pateé González y lo terminó pateando Godoy. Sí, bueno, González le encargo del Patiario Federal. Dentro del campo habrán decidido que se sentía Godoy con confianza... ...el encargo del Patiario Federal es ese. ¿Cómo te quedás con la cosa? Me dejó mucho, ¿no? Sí, yo no lo malo. Ustedes analicen lo que están para eso, yo tengo que tratar de focalizar la atención en estos 22 muchachos que tenemos... ...para ponerle mejor el hábito, ya está. ¿Esto le cuesta el puesto a Godoy? No, no, para nada. Godoy no lo pidió de gran propósito. Godoy quiso ayudar al equipo y se inició a patear. Pero creo que fue una desinteligencia él. Habrá dicho, mirá, me hicieron seguro, pero... ...te voy a repetir, el encargo del Patiario Federal es ese. ¿Cómo es ese para salir de esta racha, no? Haberse de un partido, o seguir en un partido trascendental con el Patiario Federal? Bueno, nos pasó a nosotros ahora y ha pasado a la mayoría de los equipos anteriormente, pero te voy a repetir. Perder así, jugando la pelota así, cuando hay un solo equipo en la cancha, que nosotros... ...el 80% del partido jugamos por abajo, salimos jugando por allá, entramos por izquierda, por derecha, por el medio... ...yo estoy muy conforme con el rendimiento y la actitud del muchacho, que es lo que te deja tranquilo. Hoy te toca perder con un rival que te domina y que no tiene equipo del equipo, que no tiene rebeldía dentro del campo... ...por ahí uno se puede preocupar. Me preocupa y me derrompe el resultado y que había que morrer un penal y que sacaron un montón de tiros de la línea... ...y que luego me miraba para allá y le pegaba atrás y bueno... ...pasó y descubro por ahí hace mucho que no veía ni una cosa semejante de un equipo que hace tanto... ...tanta superioridad... ...hoy yo la voy así... ...eso es lo que me deja tranquilo. Si me pareció la pasión de la vida. Si ustedes recién le dije a Ramon Chico... ...que se encargue la gente que se tiene que encargar de ver estas cosas... ...yo me tengo que encargar de los jugadores... ...pero ahorita no. Vuelve con el rendimiento del equipo, ¿no? con el resultado final. Totalmente. El rendimiento hoy fue un óptimo, te puedo asegurar que... ...creo que fue... ...no sé si el mejor partido que jugó en conjunto el equipo en su sesión de pases... ...en no apurarse, en llegar por los costados... ...le creamos muchachos hoy... ...hoy le creamos 14 situaciones de gols... ...pero bueno, esto es fútbol y... ...pasó... ...los futbol llevan ahora... ...180 minutos sin convertir... ...un poquito más... ...preocupa el hecho de que no tengan los delanteros a... ...no te estoy diciendo que sacaron 4 de la línea... ...no, no, está bien... ...pero tiene que entrar la pelota... ...pero voy a hacer que no la sacan de la línea... ...si fuera que no llegamos a largo... ...me preocupo... ...pero si creamos el 14 de acción de gols... ...vos ni yo podemos entrar en Pucala... ...entonces... ...me preocuparía si no hubiéramos llegado... ...pero le dejamos 14 papi... ...entonces si sacan 4 de la línea... ...tengo que decir... ...el equipo está... ...llegó por un lado y por otro... ...no me preocupo de eso... ...cuál es el tema... ...te lo digo... ...tengo que decir... ...tengo que decir... ...te estás primero a los minutos bastante tranquilo... ...con el programa de los minutos... ...relegando bastante... ...se que no te gusta hablar de los arbitrajes... ...no es cierto... ...pero como relegándole algunos... ...de algunos fallos bastante... ...de cabellados... ...bastante... ...bastante... ...si bueno ya está... ...que bueno... ...esperate... ...no me lo sabe... ...hay gente... ...que se tiene que encargar... ...de... ...quien es... ...como es... ...yo soy... ...encargador... ...de que el equipo... ...llegue... ...muchas más veces... ...que el rival... ...como hoy... ...y tratemos de convertir... ...que no lo podemos hacer... ...de los árbitros muchachos... ...ya... ...esa gente por ejemplo... ...tiene que ser... ...eligentes... ...y ellos están... ...en... 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 ...el pago de nosotros... ...que lo estamos al día... ...que están haciendo las cosas... ...excedentemente... ...y a lo mejor ellos... ...también están comprendidos... ...por algunas cosas... ...pero bueno... ...estamos a tiempo... ...estamos ahí perdiendo la punta... ...todavía... ...falta muchísimo... ...el equipo espiritualmente... ...está... ...está... ...tácticamente fue su periodo... ...en todas las líneas... ...bajo... ...el 80% del partido... ...fue así... ...y bueno... ...hay que estar tranquilo... ...trabajar... ...y esperar... ...al final... ...como lo vas... ...porque yo creo que... ...jugando así... ...va a ser muy difícil... ...que nos toquen ganar... ...como lo viste recientemente... ...como ser efectuario... ...por ahí... ...por ahí... ...no... ...imagínate... ...este... ...perder un partido... ...errar un penal... ...sobre la hora... ...este... ...sacan cuatro pelotas de la línea... ...y bueno... ...está con rabia... ...porque son un grupo... ...un grupo bravo... ...como ganador... ...viste... ...de mucha experiencia... ...pero bueno... ...bueno... ...no pase a hoy... ...no pase después... ...pero... ...te voy a repetir... ...vos me decís que... ...tengo que corregir... ...que... ...tengo que corregir... ...que vaya por los costados... ...que tenga situación... ...de pase el equipo... ...que tenga llegada... ...tuvo... ...que llegue el rival... ...menos... ...menos... ...y por ahí... ...quedamos expuestos... ...en algún momento... ...pero... ...te voy a repetir... ...hay que estar tranquilo... ...la gente... ...se fue... ...con bronca... ...pero no puede decir... ...que el equipo no jugó... ...que no fue para adelante... ...que no estuvo ordenado... ...que no se desesperó... ...el último... ...siete minutos... ...por ahí sí... ...uno ya lo pone... ...que intenta llegar... ...de alguna manera... ...porque... ...los minutos pasan... ...pero hasta... ...el último... ...el equipo intentó... ...juevar... ...por los costados... ...por un lado... ...por otro... ...pero bueno... ...me da bronca... ...tengo mucha bronca... ...porque perdimos... ...ante un rival inferior... ...hoy día por lo menos... ...lo superamos en todas las líneas... ...pero no pudimos... ...plamar en el arco... ...todo lo que generamos antes... ...es temprano... ...todavía para pensar... ...en el partido... ...contro desamparado... ...pero se pueden... ...y lograr muchos cambios... ...por ahí... ...aparte la vuelta de Gutiérrez... ...es importante también... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...mañana... ...trabajamos las 10... ...vamos a ver... ...como están... ...físicamente... ...algunas contribuciones... ...que han tenido hoy... ...sí... ...sí... ...que sacaron... ...la primera jugada del partido... ...cuando realmente... ...la bien sacó afuera... ...me llamó la atención eso... ...que teníamos la puntera... ...para salir de aquí... ...a los dos minutos... ...de primer tiempo... ...pero la verdad es que bueno... ...pasen este caso... ...bueno muchas gracias...